Muy buenas a todos, aquí o aquí les habla y bienvenidos a Zero Sievert, este juego que es un survival hiper recontra hardcore pero que tiene la particularidad que a diferencia de otros survival shooters muy hardcore en este caso nosotros no nos tenemos que meter en un server, no es un multiplayer, sino que es un single player puro sin servidores, sin nada, con lo cual nuestro nivel lo va a ir marcando la IA, que igual de todas maneras es super duro, durísimo pero bueno, vamos a jugar solamente contra la máquina, no vamos a jugar contra otros humanos, con lo cual me encanta un montón vamos a jugar un slot nuevo y acá lo que vamos a tener es un mundo post apocalíptico que ahora nos los van a presentar donde vamos a tener una base que va a ser nuestra zona segura, nuestra zona de intercambio de recursos que nosotros luteemos para poder ir consiguiendo los recursos que nosotros necesitamos para craftear nuevas cosas, para poder mejorar la base y para poder acceder a otras zonas, mientras tanto nosotros vamos a ir en excursiones, a ir luteando y lo duro va a ser que es bastante realista y bastante hardcore en el sentido de que te van a volar la cabeza a la primera de cambio que cometas un error, vas a buscar un pedacito más de carne que querés y no llegaste a la zona de extracción te revientan, también vamos a tener una suerte de condiciones climatológicas que no vayan cambiando vamos a tener que jugar con la luz y la noche que va a estar bastante más duro que cuando estemos durante el día vamos a tener que jugar también contra una suerte de radiación que vamos a tener afuera acercarnos a zonas radioactivas para hacer que nos llenemos de radiación y también podamos morir por supuesto el agua y la alimentación, como todo bien hardcore de estos survival shooters en este caso con vista isométrica, no en primera persona, así que también agradezco eso y un pixel art mucho más ameno, pero el juego por supuesto que no va a ser ameno con nosotros nos va a tratar de destruir, podemos empezar con un equipamiento inicial que por lo que veo empiezan más o menos todos igual en cuanto a suministros lo que nos cambian es básicamente nuestros ítems de equipamiento depende de que ametralladora tengamos, tenemos una escopeta que podemos tener, podemos ir con esta tenemos una pistola, acá es mucho más hardcore empezar con esto acá tenemos una ametralladora, yo en el de armas no sé nada pero este tendremos un casco, evidentemente más balas, balas adicionales la mochila por lo que veo también es la misma, o sea que vamos a tener la misma cantidad de espacio lo único que vamos a tener que tener en cuenta si es el peso el peso va a ser importante acá también, vamos a tener mucha gestión de inventario también mirá acá tenemos esto y viene con una mira telescópica también esto es como un rifle de franco con la mira telescópica, o sea que con una de las partes ya eso puede estar interesante, pero creo que voy a arrancar con esta pseudo escopeta andale vamos con esta pseudo escopeta tenemos el modo hardcore, olvídense los modos hardcore bueno acá nos empiezan a contar un poco lore, tiene un lore interesante lo que pasa es que el juego todavía está en inglés bueno, nobleza obliga a agradecer a los publishers del juego que me brindaron clave para que pueda compartir con ustedes acá este juegazo les decía que tiene un lore interesante que vos podés ir conversando con los diferentes NPCs y te van a explicar un poco más de qué es lo que pasó cómo llegamos hasta ahí, cuáles fueron los sucesos anteriores que generaron que estemos en este mundo posapocalíptico y contarnos un poco más de cómo está la situación actual lo único que por ahora me interesa a mí es que básicamente tenemos estos fulanitos que nos van a dar las tareas en este caso nos van a dar el primer paso nos van a decir un poco la cuestión de qué es lo que tenemos que hacer pero básicamente el objetivo es sobrevivir una vez en el bosque tenemos que sobrevivir una vez al bosque y ¿saben qué? es recontra difícil sobrevivir una vez en el bosque yo todavía de hecho no lo hice fui 3-4 veces y las 3-4 veces me partieron la cara en 10 segundos puse un pie básicamente en el bosque y me reventaron y acá tenemos que elegir nuestro ítem que quisiéramos de premio supongamos que es esto, bueno vamos a aceptarlo entonces ya tenemos nuestra primer misión yo le voy a decir bye porque la verdad que no me interesa mucho podemos correr, acá en este caso cuando corremos no gastamos energía porque estamos en una zona segura fíjense que tenemos lo del descanso, o sea la energía tenemos las cuestiones de comida y que nos va a afectar en cuánto peso podamos llevar lo mismo con el tema de la hidratación y acá vamos a tener la radiación que nos puede llegar a reventar acá tenemos como todo el búnker vamos a tener diferentes zonas acá tenemos la parte de la enfermería si hablamos con el enfermero o con el doctor principal también podríamos tradear, podríamos reparar nuestra armadura podríamos curarnos un montón de cosas y podemos pedirle tareas también entonces esto nos pide comida radioactiva básicamente nos darían un kit de medicamento de premio y tenemos que colectar 12 pedazos de comida que eso va a ser otra de nuestras tareas también entonces nosotros si vamos acá por ejemplo vamos a tener la suerte de la ubicación que en este caso no hay mapa porque no estamos en una zona de afuera cuando estemos afuera nos van a marcar el GPS con la zona de extracción que va a ser nuestra zona segura de irnos y el resto del mapa para ver a dónde estamos parados esto que van a ser nuestras misiones entonces acá tenemos los primeros pasos que es sobrevivir una vez al bosque y acá conseguirle las 12 cuestiones radioactivas y a quién se lo tenemos que dar por ahora con estas dos misiones estamos bien este podremos pedir más misiones también de a poco los fulanitos nos vamos a ir conociendo acá que va a necesitar el inventario también acá en el inventario vamos a tener qué estamos dejando en el piso o cuál va a ser el loot que tengamos en ese lugar esta es nuestra mochila básicamente para poder tener el inventario acá vamos a tener toda la suerte de cuestiones que nos podemos llevar o no acá vamos a tener la escopeta que la vamos a tener en el 1 el chalequito que nos vamos a poner para poder tener un poco más de resistencia y después vamos a tener para curarnos el kit médico que nos va a curar nos va a curar 50 de vida entonces esto lo vamos a tener en el número 3 acceso rápido y esto que nos vamos a poder vendar si en el caso de que estemos heridos si estemos teniendo un sangrado nos vamos a poder curar y acá vamos a tener las balas podríamos ser un poco más ordenados y poner la comida un poco por este lado acá las botellitas de agua muy bien y acá vamos a tener más kit de medicamentos y acá vamos a tener las balas bueno nos vamos para irnos tenemos que hablar con este fulano con este fulano también nos podría dar una tarea pero es bastante hardcore porque te dan como un montón de cosas la podemos plantear para más adelante por ahora concentremos no solo en sobrevivir la primera noche al bosque y tratar de conseguir 12 pedazos de carne y todo lo que podemos conseguir que después nos sirva para poder usar como intercambio o para pagar entonces bueno vámonos nos vamos acá nos puede hablar un montón de cosas pero dice I want to live acá tenemos las diferentes zonas fíjense que podemos ir literalmente a cualquiera de estas porque el coste es cero pero nos piden que vayamos primero al bosque por algo es así que hacia el bosque iremos y después las otras zonas las iremos conociendo de a poco este juego hay uno que se llama el long winter que también es un juego bastante cuco bastante kawaii bastante coqueto en cuanto a el apartado visual está muy interesante también en tercera persona pero es por servers y la gente se pone en equipos y se pone super hardcore super tryhard en esos servidores y entonces en definitiva te terminan partiendo la cabeza entonces este es lo que me gusta que tiene esa particularidad de que sea single player es un juego como todos esos pero hecho para lo que no queremos super tryhardear tomarnos nuestros tiempos ir a nuestro ritmo y que básicamente nuestro ritmo va a ser la progresión que el juego tenga preparada con su nivel de dificultad que es duro es durísimo y es la gracia del juego también bueno ahí tenemos la carga ahí el tren finalmente va a llegar esto por supuesto a medida que nosotros vamos muriendo 178 veces más conmigo lo vamos a poder ir salteando pero ahora bueno mostrémoslo la primera vez de cómo va llegando el tren desde nuestra base segura hasta la zona del bosque lo primero que tenemos entonces es podemos poner el mapa que lo podemos igual tener acceso directo y ven tenemos las zonas verdes estas estas van a ser las zonas de extracción ven estos son los puntos de extracción después todo el resto básicamente es lugares para lutear acá tenemos otro punto de extracción y acá tenemos otro punto de extracción yo lo que podría hacer es apuntar a este punto de extracción y ver que nos encontramos ahí voy a buscar ese rápido no sé en fin vamos a ir con cuidado porque no tenemos como mucha campo de visión de repente te encontrás con un fulano te empieza a disparar y tienes muy buena puntería y te van a romper la cabeza sobre todo porque nosotros todavía no estamos muy bien equipados después en sí es una especie de twin stick shooter el juego como podemos ver y el objetivo va a ser también tratar de conseguir fíjense que ojo acá hay radiación y nos vamos a empezar a cargar de radiación y eso no lo queremos por otro lado vamos a encontrarnos también con camiones estas cosas pueden llegar a tener mucha radiación también por haber estado expuestas en su momento como una suerte de bomba nuclear que debe haber caído ven acá tenemos un fulanito por ejemplo ven ahí ya nos vio ah muy bien yo arranqué encima sin cargar el arma o sea ahí tenemos un reloading la verdad que dice cover o sea que fíjense que seguramente hay más seguramente está con amiguitos fíjense no se te acercan encima vamos a correr vamos a correr acá acá tengo un conejo pero ese conejo lo voy a dejar vivir este seguramente me correrán ahí entré un toque de radiación vámonos para otro lado por acá me quieren partir la cabeza al medio vamos a tratar de rodear esto vamos a tratar de llevarnos un conejo este con el conejo lo podemos lutear y nos llevaríamos un pedacito de carne apretando con control lo llevamos ya para el otro lado tenemos que llevar 12 pedazos de carne recuerden este vamos a ir avanzando acá tenemos una cabaña tenemos que tener mucho cuidado de estar protegidos porque si no te parten la cara al medio en cualquier momento vamos despacito sin llamar la atención durísimo esto oh mirá lo maté increíblemente lo maté para que haga un reload no sé si habrá otro fulano más ahí pero te lo encontrarás de golpe viste lo que son para que estoy recontraherido lo que podría hacer es irme por acá a curarme un poco atrás de de este árbol fíjense como estoy tres me tengo que empezar a curar pero ahora te van a seguir porque saben que estamos ahí saben que estamos entonces mientras nosotros nos curamos van a ver que me van a venir a buscar así que puedo estar en otra posición tranquilamente no voy a estar en la misma posición con lo cual yo podría también venirme por otro lado muy despacio ah no es tremendo esto mirá ¿puedo entrar acá? bueno entremos dale looteemos acá que me encuentro por acá unas llaves de qué las llaves de un auto que está en el o de un locker room en el mall o sea que ya acá por lo menos te está llevando algo de historia ya sabes que ya tenés que ir al mall eso está bastante bueno porque te interconectan los diferentes mapas las diferentes zonas acá te llevas un coso que está mal esto es un encendedor fíjense que a medida que vamos cargando cosas nos vamos llevando más en el equipamiento y eso es un problema y estos son papeles que no sé para qué sirven pero bueno llevémoslos porque no pesan nada entonces ya tenemos la llave del mall o sea que ya sabemos que podemos ir a ese mall y que tendríamos una llave de acceso que encontramos acá en el bosque así que me gusta eso bueno acá había un fulano más mínimo encima con lo malo que soy en los shooter show papá tengo un miedo bueno ya bastante estoy sobreviviendo así que si muero muero no de un tiro de un tiro me mato de un tiro bandit boris encima no llame bueno me llevo la llave para qué volví ahí por qué fui tan tryhard bueno vamos vamos al coso acá nos quedamos con las balas el medicamento todo y volvemos a salir a la calle vamos al bosque qué bronca que te da el juego cuando haces eso porque antes es un tiro preciso a la capucha me metió es una cosa de loco mirá que el fulano seguía del mismo lugar claro yo quería ir a lutear al otro es una cosa de decisiones como la vida misma qué hubiera hecho en la vida misma si zafaba en esa situación hubiera sido cazando conejitos por otro lado y se hubiera ido no había necesidad de ir a tryhard de eso tenía una llave de un mall todo andás a ver igual en el mall si acá en el bosque ya está difícil en el mall ni me quiero imaginar los fulanos que hay pero bueno ven que es hardcore y la idea es tratar de hacer la mayor cantidad de excursiones en las cuales vos vuelvas y vuelvas con el luteo para poder intercambiarlo después en la base pero qué duro que está no va a estar fácil esto la idea es también reírse conmigo reírse conmigo reírse de mi desgracia porque saben que soy horrible en esto así que los tryhard eso vayan a ver que este juego seguramente en otro lado hay gente jugándolo mucho mejor o acá hay radiación ojo ojo que estas cosas están como radiactivas hay un búfalo ahí acá hay radiación también me tengo que llevar la carne este me debe dejar un montón de carne pero estoy seguro que me va a matar el búfalo este me bajé un búfalo me bajé un búfalo sin que me mate no lo puedo creer hay que estar muy atento a todo pará necesito lutearlo que me da un cuerno de búfalo papá cuernos de búfalo carne eso fue un montón de carne y otro cuerno más pará que estos son un montón de kilos esto supongo que es un buen loot acá tengo otro búfalo pero yo lo que quiero es carne no quiero más cosas acá hay como una especie una suerte de fuego también en el medio radioactivo acá hay una base acá me van a sacar todos los cuernos de búfalo que puedan me los van a sacar acá a ver acá acá tenemos ven como tenemos como este fog de que nos vamos encontrando con gente hay ruidos de tiros no pero no tengo un sangrado pará me pongo cuatro tengo un vendaje tengo un vendaje tengo un vendaje pará corre corramos pongámonos el vendaje el vendaje lo tengo en el cuatro y se supone que se para la herida y tengo un conejo ahí que me lo voy a cargar listo me cargué el conejo es importante la precisión que tengas para llevarte esto bueno uy dos de comida me dio el conejo bien ya por lo menos son tres de loot ahí acá puedo entrar y ver que hay acá adentro este que difícil que es cuando te encontrás con los fulanitos hay que esquivarlos al principio todo lo que pueda me voy a llevar de acá a ver que tengo para llevar un jabón uy que bien un jabón una bombita esto que son clavos los clavos pueden venir bien esto es materiales que no necesitamos clavos más clavos esto es como alcohol esto me puede venir bien 12 kilos tengo y esto es un jugo de fruta bueno un buen loot nos llevamos vámonos de acá para donde está la zona de extracción mapa la zona de extracción está acá abajo yo me iría para ahí directamente o sea vamos yéndonos para la izquierda y seguramente en el medio en el medio me van a dejar me van a dejar un fulano que me rompa la cara a trompada lo sé lo sé pero por ahora es un buen loot ok acá hay como unos cristales también que podés medio que meterte en la radiación y llevarte esos cristales pero la verdad que no me interesa por ahora hacer eso yo creo que te dan buen plata uy mirá acá fija que acá hay gente eso no tengo ninguna duda pero también debe dar buen loot por ahora vamos a tratar de pasar lo más desapercibido que podamos de esa gente que está ahí super super cabón en el borde del mapa ojo que estoy llegando bastante a la zona de extracción no estaría mal para mí para un primer loot no está mal le dejo los pedazos de carne uy mirá vos como me están esperando la zona de extracción mirá como me están esperando y dónde está el otro ah están los dos puntos por ahí me quiero morir y si rodeo si lo rodeo nada te das cuenta que es hardcore que es el juego no te regala una mirá y acá hay fulanito mirá acá hay otro fulanito más también tengo que ir por acá arriba no lo puedo pero están patrullando el bosque ah no pará o la zona de extracción estaba bien que ya esté ahí son mis amigos esos ay sabes que no sé porque nunca logré irme de la zona de extracción yo no sé si eran amigos míos o no estos me parece que no son amigos míos estos no no son amigos míos no son mis amigos esos no no son mirá estos están recontra armados ay no sé qué hacer voy a tratar de dar toda la vuelta y si están ahí en ese lugar que hay que matarlos para poder irte ahora hay que dar la vuelta uy mirá este fulano de acá a ver si le puedo poner la copucha no la pudrí corre le metí un tiro a la cabeza igual pero bueno acá está el conejo que había matado antes de acá es donde había venido mirá como me estoy alejando de la zona y se me va a complicar con la vida que tengo uh acá tengo también otra zona más de que pueda ver fulanos no todo el miedo del mundo tenía ojo hay radioactividad ahí con estos cosas ahí seguro que se come la radioactividad ok mirá uy lo maté me la dieron un poquito no lo voy a mentir me la dieron un poquito yo no lo iría a lutear no lo iría a lutear no lo lutearía porque seguramente hay otro ahí esperándome acá hay como una zona de fuego no mirá y mirá la experiencia que te dan no te puedo creer no 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 es re duro el juego es durísimo el juego no no por favor bueno vamos a hacer un vamos a hacer una vez más vamos a tratar de ver qué onda yo no sé si te podés si podés extraer ahí o no no sé cómo cómo funciona bien la zona de extracción igual lo podría haber hablado con ese fulano que es el que te lo explica bien estas cuestiones de no leer este yo no sé si tenía que matar a esos o simplemente me tenía que acercar y ya me podía ir bueno ahora lo vamos a probar vamos a probar a ver si me matan o no vamos directo a la zona de extracción para ver qué onda lo que me pueda llevar en el medio me lo llevo hoy se quedaron con mis carnes y mis jugos tenía buen lute encima qué duro que está el jugo igual esos fulanitos probablemente excepto que eran muy hardcore eran los que me podían llevar a extraer de ahí la verdad no me acuerdo bueno se prepara el tren una vez más vamos a tratar de hacer que esto valga valga la pena vamos a poner una pausa vamos a mirar y vamos a apuntar directamente al punto de extracción y vamos a ver cómo viene la mano dónde estoy yo ahí muy bien los puntos de extracción los tengo acá me gustó ir para la derecha vamos a ver con qué nos encontramos qué hardcore que es el jueguito este por favor quiero matarme con algún fulano igual pero vamos a cargar tendría que acercarme por acá por lo lejos ahí fija que algún fulano acá hay seguro uy acá también hay otro fulano ojo no sé si lo tenía que matar o no o era un amigo pero ya está lo maté decisiones de vida bueno mirá uy pará qué arma me conviene más llevarme esta o esta uy tiene un montón de armas uy sabés que mate a este no sé si lo tenía que matar eh 17 uff esto todavía no los puedo equipar porque necesito ah mirá este se podía equipar acá mirá o no 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 se puede equipar todavía nos vamos a llevar a estas partes y me voy a llevar balas de esto que seguramente son para este creo que mate a un fulano que no tenía que matar eh pero bueno eh lo mate dijimos que estamos yendo en el mapa para ahí abajo ok hay un conejito ahí pero ni en pedo disparo ahí o si no sé se escucha alguien se escucha alguien a la derecha hay otro más lo podés creer reload me puedo venir por acá o por acá lo voy a buscar le doy a los dos lo podés creer espero que no haya un tercero porque me muero eh uff bastante bien salió esto el tema es que no tengo suficiente peso para ayudarme todo esto mirá este lo podría dejar que es mejor esto o esto recoil no sé no tengo ni idea que arma es mejor que la otra vamos a poner esta acá y esto me lo voy a cargar acá me voy a llevar estas balas que parecen importantes ya tengo demasiado peso eh uff voy a dejar esta también acá eh tengo un agua que parece que es importante uy ya ay me asusté infinito me voy a llevar esto tengo 1641 y es que no tengo ni idea de cuáles son buenas y cuáles no voy a dejar otra arma de esta este me llevo esta eh este martillo cuánto pesa 035 me lo podría llevar uy las armas pesan un montón lo cual deben ser buenísimas acá no sé que deje lo que va me puedo poner acá esto no bueno en fin y acá tengo el loot del otro fulano también a ver que tiene también cigarrillos eh llevémoslo jeringas esto y otra arma más que no tengo ni idea así que esto cuánto pesa igual 4 kilos así que no me lo puedo llevar eh vamos a ver el mapa bueno yo creo que está bastante bien el loot espero no encontrarme con nadie más que me quiera matar en el camino de balas tendré que hacer un reload estoy bien de vida es un milagro sería la primera vez que se salve podríamos meter un tiro al conejo en la capuchita ahí está muy bien así me puedo llevar un poquito de carne que de hecho es lo que en serio nos dejó carne el conejo ese que conejo más pobre ¿dónde está la zona de extracción? estoy llegué a la zona de extracción está bien entonces que no que no ay está muy bien estaba bien que en el otro lado me estaban esperando ahí y me la querían dar ay sobrevive la tercera fue la vencida la tercera excursión de supervivencia y me llevó un buen loot también este ok primera quest complete entonces acá en el costo de los quests ya tendría esto y tengo que hablar con el barman ok tengo que hablar con el barman y le tengo que dar la carne al otro por ahí tengo que hablar con el barman entonces se supone que me va a dar algo hablo con el barman y tengo lo de las tags completa esta le pido esto aceptar o gain reward gain reward muy bien hello stranger tenés otro tag si el paso 2 estás todavía vivo uy mira te puede dar otros ítems para elegir todavía estás vivo fantástico dice eliminar 5 bandidos en el forest y eliminar 5 lobos en el forest ok me parece bien es el que me va dando las misiones bastante bien de hecho yo dentro de las misiones no me las marca no me la marca le tenía que llevar la comida a este al médico y puedo tradear cosas con él también por ejemplo la task tengo este no lo había aceptado ya gain reward no pero la misiones tiene que estar ¿no? radioactive meat no me traje ni uno solo de comida cierto en este run no tenía comida ok acá lo que puedo hacer es tradear ¿no? puedo tradear no sé un martillo qué sé yo dame más kits eso me interesa los kits dame todos los kits que puedas uy el deal estoy para abajo esto que son inyecciones de qué de no sé para qué son pero toma te las doy toma las balas me las quedo toma el cigarrillo ah no pero mirá lo que cuesta esto agua cuánto cuesta pero me estás cargando si yo saco uno de estos 1400 ah cuestan un montón cuestan un peso básicamente sell por 120 pero estoy para atrás o sea estoy poniendo 9000 tiene 15000 este fulano cuánto cuesta esto 400 esto cuesta 14 esto cuesta 8 esto cuesta 50 o 100 y esto cuesta esto esto no sé qué es porque está así esto cuesta 60 esto 120 esto debería alcanzar o no un kit para improvisar ok no sé si se viene cambiar eso no pero bueno este vamos vamos a ver en el en el inventario vamos con esto debería tener bastante más con esto no lo dejamos ahí tengo todavía para curarme con esto que esto estos son los que me curan 50 esto es lo que me me vendan las heridas y acá tengo como más de esto ok acá tengo partes también que estas las podría craftear después y acá tengo un libro de medicina que puedo hacer con el libro de medicina usarlo y tengo un nivel de medicina de nivel 1 ok ahora sabemos medicina de nivel 1 con lo cual somos más orientados a médicos básicamente bueno vamos al próximo vamos a la próxima excursión nos lo vamos con este fulano este le digo I want to live vamos al bosque y nos vamos a una excursión más hicimos 3 2 mal una bien trajimos algunas cosas sobrevimos la primera vez ahora vamos de vuelta y después vamos a pensar a aprender también a qué nos conviene más tradear con quién tradear con quién tradear las partes ir cumpliendo las misiones y ir consiguiendo la experiencia ya ahí tuvimos un punto de experiencia en medicina y supongo que a medida que vayamos sobreviviendo y derrotando rivales vamos a ir acumulando experiencia a modo RPG de alguna manera para que nuestro fulanito vaya evolucionando no sé cuando morís qué tanto puedo llegar a perder solamente loot por ahora por lo que veo después tendrá que leer más de las cuestiones y después lo queremos seguir en el canal secundario que podría ser interesante y muy gracioso ver a mí jugar un survival más completamente tendría que ver bien de leerme el tutorial y hablar con un par de fulanos a ver si me tiran alguna aposta o bueno si ustedes quieren dejarme algún consejo o recomendación si yo lo siguiera después esto bienvenido sea pero por ahora bastante bien estamos para que esté haciendo yo con esto tremendo juego el C2C hardcore 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 y su gracia que es así es hardcore vamos a ver el punto de extracción porque hacia allá apunto esto parece que fuera un punto de interés así que hacia allá voy y después voy al punto de extracción así que por ahora vamos a manejarnos por ahí esto tiene radioactividad vamos a alejarnos un poco de eso tengo cargada el arma ¿no? es esto igual por las dudas carguemos total no me cuesta nada nos aseguramos por ahí hay pájaros no estoy escuchando a nadie mapa tendría que moverme ahora un toque para la derecha vamos atrás de las piedras a ver acá vamos despacito ya me está la posibilidad de correr por ahora acá no hay nadie esta es la cabaña que me están marcando ¿no? ok acá tengo que ir por algún motivo parece segura la cabaña ¿acá no maté un fulano yo? ah literalmente maté un fulano ok era aparentemente un punto de interés y yo literalmente lo maté ¿no? este seguramente me iba a tradear o me iba a dar una misión o algo y lo maté para que este el punto de extracción ya no quiero ir directamente al punto de extracción necesito conseguir carne por darle al otro lugar mira fitness subimos un punto de fitness porque ya caminamos caminar sin que te maten parece que es bueno necesitaría lutear algo más ¿qué era el otro que me había pedido? ah eliminar fulanos y eliminar lobos también acá hay lobos por ejemplo mira cómo se van moviendo bueno eliminé un lobo ya piel de lobo carne la carne sí se la tengo que mandar al otro había un montón de lobos esto me está dando carnes bien acá hay otro lobo ojo ay me asusté no se llevó la carne el cuervo no lo puedo creer el cuervo esto es un problema porque tengo que recargar me cargué todos los lobos que pude hice una subtask dame esto de acá dame esto y este ya estaba y este no estaba bueno me faltaría este y tengo también otro pero maté un cuervo también que no se lleve la carne una carne otra carne muy bien esto es bueno otra carne ok tengo bastantes carnes y también se lo damos a esto a cazar salimos a cazar sin problema ahí le arregue el conejo le arregue el conejo está demasiado lejos ahora después se la cargo lo cargo hay un par de conejos ahí interesantes dame esto y dame esto que bien para la carne yo las tengo no si la de Redacted Mist no hace falta matar más conejos para que esto salió muy bien porque ya tendré otra misión más de las que me dieron no hice la misión de los fulanitos pero acá está lugar de esta acción no hice la de los fulanitos pero tengo la mitad de la tarea hecha que es la de los lobos ahora tengo que matar a 5 fulanos esto me dio experiencia de vuelta de supervivencia en verde eso es lo que queremos ver verde ya lo tenemos dos veces que sobrevivimos no es un detalle menor vamos a el médico entonces y vamos a dejarle la carne al médico a todo esto tengo que comer también para eso hay que craftear comidas que después aparte todavía no la dimos tengo lo de las tags y tengo esto completado gain reward no sé unas pastillas antiradiactivas me vendrán bien porque por ahora eran los únicos que no tengo gain reward ok tengo otra task si me pueden dar stretching crystals esto te da partes de cosas cuál es el objetivo colectar 4 cristales de fuego a la miércoles y la otra pelts coleccionar 10 pieles de conejo estas si puede ser bastante útil vamos a aceptar esa y vamos a traerle después pieles de conejos que eso no hay mayor problema yo también en algún momento voy a necesitar beber agua y comer que bueno igual para beber agua no hay problema y para comer tengo los panes por ahora o sea que con eso va a ser suficiente pero se supone que yo debería poder craftear acá acá vamos a hacer una suerte de esto es un lugar donde podamos dejar de almacenamiento que en realidad podría haber dejado acá varias cosas porque por ejemplo para comer puedo dejar una acá y me llevo una sola esto es una lata también de que te mata el hambre y esto te mata la sed y la fatiga esto me lo podría llevar y dejo los panes acá dejo el agua acá este es mi lugar es mi inventario me llevo uno de estos esto es para la sed y la fatiga este el hambre no el hambre no para el hambre no y con este tengo para la antirradiación y además tengo estos esto en el acceso rápido y esto acá muy bien tengo las balas tengo varios tipos de balas distintos o sea tengo para bastantes cosas y estas cosas las podría dejar acá entonces ya no me pesa tanto la mochila de hecho ni siquiera sé de que balas usa esto calibre 5.45 y este cual es calibre 5.45 5.39 es este esta bala me sirve entonces esta bala las puedo dejar acá porque no las uso para nada y estas sí ok bastante bien ucar de a poco estás haciendo las cosas como corresponde vamos acá y acá tenemos el crafteo ven acá podemos craftear comida como crafteamos agua con dos aguas de cómo se craftean con dos aguas medias radiactivas puedes craftearte un agua normal acá te crafteas un sándwich con dos panes tengo tres y necesitaría como una manteca y te haces un pan con manteca te podés hacer una salchicha con salchichas y pan te haces los panchos acá conseguís las carnes y demás con carne y carbón o caracol no sé qué es esto supongo que es como una especie de combustible nos podemos craftear las comidas ven y ahora tenemos 66 72 63 ok se va poniendo picante esto una excursión más puedo hacer puedo hacer la de las tareas si no me equivoco puedo hacer la de las pieles puedo conseguir 10 pieles de conejo y todavía necesito eliminar a 5 bandidos en el bosque o sea que al bosque todavía puedo ir de vuelta podemos hacer una excursión más traer alguna piel y ver si nos podemos cargar algún bandido en el bosque I want to leave vamos acá muy bien si la otra vez entonces la zona de extracción estaba bien tenés que llegar y esperar ahí solamente a que te retiren ah mira podés rotar ítems en el inventario si lo querés poner de otra forma espectacular y las armas solamente pueden ser modificadas con la mira y todo eso en el búnker donde tenés la parte de crafteo que podría haber visto a ver si no podía mejorar todavía aún más con esos modificadores que conseguí el arma bueno vamos a ir al bosque y vamos a ver si nos podemos cargar a algún bandido y al mismo tiempo ver si podemos conseguir alguna piel de conejo y ya con esto va a ser nuestro quinto y último run tenemos dos run perdidos rápidamente al principio y tenemos una una racha de dos run correctos dos de supervivencia bueno ahí llegamos vamos a llegar con el trencito como corresponde ahí estamos o los lobos los lobos a ver primero vamos a ver vamos a apuntar a que estamos acá acá hay una zona de interés que me gustaría ir y venimos con la zona de extracción ahí así que vamos a caminar las vías vamos a caminar las vías a los walking dead vamos a recargar el arma puedo recargar y caminar al mismo tiempo también estaba el otro que le tenía que llevar los cristales todavía no lo acepté porque tenemos lo de los cristales rojos que igual si vemos cristales rojos agarrémoslo para que después podamos dárselo al otro para la misión que ya vimos vamos acá vamos a ver si podemos eliminar algún bandido y después vamos a tiene toda la pinta que acá hay hay conejos acá hay conejos acá pero hay lobos también acá no mirá la cantidad de lobos me agarraron entre todos no me maté un lobo ¿lo podés creer? no se puede creer la bronca que tengo me mataron los lobos claro antes yo estaba tan bien con los lobos que me los fui cargando de a poco bueno así que me mataron al principio y no había tanto drama bueno podemos seguir haciendo excursiones de manera cada tanto en el canal secundario nos vamos metiendo alguna que gusta excursioncita y jugamos un poco a este survival si les gusta lo podemos hacer si no por lo menos ya vimos acá el juego y tuvimos nuestra primera impresión y nos divertimos un poco con este juego de supervivencia que me parece fenomenal genial excelente y creo que es un gran juego a tener muy de cerca en el radar hasta acá llegamos con el Zero Siebert y nosotros nos vemos la próxima gente adiós